Desde la mitad del mundo, esta es nuestra música nacional Con sentimiento ecuatoriano Verónica, la voz Amor imposible mío, por imposible te quiero amar Siento que me he de morir, pedir y no he de volver Solito te has de quedar a ingrato Pedir y no he de volver, solito te has de quedar a ingrato Ingrato, prenda querida, compañero de mi suerte Ingrato, prenda querida, compañero de mi suerte ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? Amor imposible mío, por imposible te quiero Y te seguiré queriendo Ingrato que por tu causa me has hecho perder la calma Siento que me he de morir, pedir y no he de volver Solito te has de quedar a ingrato Ingrato, prenda querida, compañero de mi suerte Ingrato, prenda querida, compañero de mi suerte ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? ¿A quién por ti da la vida? Compañero, prenda querida, compañero de mi suerte Ingrato, prenda querida, compañero de mi suerte ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? ¿Por qué quieres ser la muerte? ¿A quién por ti da la vida? ¡Gracias!